Había una vez un estudio que se llamaba Aguilar que fue clave en el desarrollo de parte del rock argentino Ahí grabaron bandas como Hermética, Ataque, Memphis, Orcas, Todos Tus Muertos Y fue muy importante también en el desarrollo de eso que después se conoció como Nuevo Rock Argentino En Quemaron Patrullero, hoy uno de los dueños de aquel estudio, Víctor Ponyaman Quemaron Patrullero La música como acto revolucionario Víctor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, me gustó que recién cuando nos saludamos me trajiste una historia que yo recuerdo siempre La recuerdo y cada tanto la comento también Pero no sabía que te había tenido como protagonista Resulta que hace 30 años atrás, Letal, una banda de metal de la Argentina Una de las más importantes en la historia y de ese momento en particular Sacaba un disco nuevo que es Masa Y yo me acuerdo que en los agradecimientos decía, como antes se ponía en los discos Gracias a, decía gracias a tal, 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 tal Y al final menos a Olmedo, que era yo Le agradecían a un montón de gente, menos a mí En el caso de Hermética había mucha pica entre Iorio y O'Connor Ya desde entonces Estamos hablando de los inicios de Hermética Y Iorio le decía, esa voz de mierda que pones así Y lo gastaba Y también lo que pasaba era que Iorio llegaba al estudio sin las letras Y se ponía a escribir las letras en el estudio Y él invirtió su tiempo y su energía en hacer el proyecto Es una forma de poner plata, digamos Pero él no pagó la grabación nunca Se supone que ese demo es el disco en definitiva Sí, tal cual Fue así, el fin de semana me dijo Che, ¿cuándo puedo ir a grabar? ¿Está este grupo? ¿Pueden tales fechas? Bueno, dale, anda Yo el fin de semana ni estuve ni pasé por el estudio Y el lunes me encontré con que había grabado, no sé, 10 temas, 12 temas Que es el fin de semana salvaje Que es el disco que un poco dispara ese movimiento Tal cual Entonces lo escuché, me gustó Porque además era un poco esto Era distinto, pero era fresco Y era muy directa la música No era rara, no era experimental No era Juana la loca que era oscuro Bueno, el melero cae con Juana la loca Y yo escucho Juana la loca Y nunca había escuchado esa música dark El Juana del principio era muy dark Entonces me llama mucho la atención Y entonces le digo Che, ¿tocan en vivo? Sí, tocan en cemento la semana que viene Ah, bueno, voy Y fui, había poca gente Y nadie aplaudía Eran todos darks Moviéndose Terminaban los temas No había aplauso Y entonces yo le digo a Rodrigo Che, ¿no le gustó a la gente? Me dice, no, boludo, me encanta Si no le gusta te aplauden Es así Yo no entendía nada Bueno, entonces le digo a melero Che, ¿qué otros grupos hay? Así, que sean distintos Que estén buenos Yo en ese momento dije Esto a mí no lo entiendo No me gusta Pero yo ya tengo 30 años O sea, la gente de 18, de 15 Le va a gustar No le va a gustar lo que me gusta a mí Entonces si estos pibes están haciendo esta música Debe haber alguna movida Y entonces Quise buscar eso Esa etapa coincide con mi inicio en esto Yo empiezo en la revista Madhouse Que es la primera revista Lo primero que empiezo a hacer Que era una revista de metal En el año 91 Que es cuando todas estas bandas surgen De pronto Y parte del encono De Letal Al que hacemos referencia Y es algo que En esos primeros años Me pasó con todo el mundo Con Orca Con Letal Con Rota Blanca Con todas las bandas de metal Es que Yo me identificaba mucho más Con los brujos babasónicos Aún habiendo escuchado metal toda mi vida Que con Civile Y su reviente Entonces eso molestaba mucho En el submundo del metal Pero a mí Cuando descubro estas bandas Me pareció algo Muy muy fresco Y renovador Sí, sí, sí Había algo que no había en otras bandas Entonces Daniel me dice Bueno dale Déjame que Hay muchas bandas Y me dijo Tenemos que grabar Amor Indio Pero el negocio Del artista Siempre Eran los shows Nunca fueron los discos Salvo un artista Que vende Mucha cantidad Entonces Generalmente Los músicos Tenían un 5% De regalías O sea Del precio de venta Al público El 5% Era lo que ganaba El artista En el 95 Pagaba la fabricación Pagaba la grabación Pagaba el arte Pagaba toda la gente Que trabajó Para que eso llegue a hacerse Yo lo que no me acuerdo bien Es como continúa la historia Porque bueno Entiendo que Los Brujos Es la primera banda Que trasciende Digamos durante un momento Es la banda más importante De ese movimiento Y enseguida Aparece Sony ¿No? No O como Como se da su llegada Ese Proceso Hasta Sony Eh Grabamos el primer disco Nosotros creíamos En el proyecto Y toda la plata Que entraba del disco La poníamos en publicidad Eh Fin de Semana Salvaje Tuvo un año entero De pauta en Rock and Pop Un año entero Y hacíamos pautas Por ahí de 10 segundos Que Con un fragmento De uno de los temas Y diciendo Los Brujos Era eso Pero todo el año Tuvo pauta Eh Y ahí el grupo Ahí pegó Canisca Y el grupo empezó A funcionar muy bien Habíamos producido también A Juana la Loca Nosotros Habíamos producido Habíamos hecho un démono No lo produjimos nosotros De los Peligrosos Gorriones Y Y estaban los Babasónicos Ahí alrededor También ¿Pasto se grabó ahí? Pasto se grabó ahí Que es el primer disco De Babasónicos Que lo saca directamente Sony Sí Pero producido por mí ¿Ustedes firmaron A estos artistas Y después los vendieron? Claro Entonces llegó Un momento En donde yo tenía Los Brujos Babasónicos El otro yo Peligrosos Gorriones Juana la Loca Que era toda la avanzada Que era toda la avanzada Y yo dije Yo solo Con todo esto Voy a llegar A donde llegue yo Yo tengo que abrir El juego Para que haya otra gente Invirtiendo Y que esto Que para nosotros Es una movida Se convierte en una movida Porque si no iba a ser Toda una cosa De un solo sello Iba a morir Con mi incapacidad Digamos Entonces Ahí Negocié Juan la Loca Con BMG En su momento RCA Hoy Sony Babasónicos Que es una historia Muy larga Que da para todo Una charla larguísima Con Sony Con en su momento Era CBS Este Hablé con Con Greenbank Y le dije Mira escuchá Esta banda Peligroso Jorrión Está muy buena Que se yo Y la sacó él Y el otro yo Que salió un poquito después Lo saqué yo